¡Hola! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, eso. Que no sé muy bien cómo va a salir este vídeo, pero me apetecía un poco enseñaros cómo nos organizamos. Así que eso va a ser el vídeo de hoy. ¿Vamos? Bueno, pues lo primero que hacemos antes que nada es hacer turnos para poder ir lavarnos los dientes y hacer pis. Entonces, primero, normalmente hoy yo, o bueno, según quien esté más desesperado para hacer pis, la verdad, Luke se queda con Kai, le cambio el pañal y yo me pongo a preparar el agua y el desayuno para dejarlo medio hecho o casi hecho antes de irme a hacer yoga o antes de mis 30 minutos para mi escuela. Aquí ya tengo preparada el agua templada con limón. Normalmente ponemos así de fría y lo demás de caliente. No muy caliente porque ahora en verano hace calor, pero sí templada tirando a caliente. Y bueno, aquí está nuestra vitamina B12, que es el suplemento que tomamos días y día, ¿no? Y luego por aquí esto. He dejado la avena seca. Y bueno, aquí va avena, semillas de chía, almendras y nueces de momento. Y yo siempre me añado unos arándanos y canela porque a Luke no le gusta mucho la canela. Y bueno, lo dejo así y me voy a hacer mi yoga. Daddy, daddy doo. Daddy, daddy doo. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch. Ch-ch-ch-ch. Ch-ch-ch. 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 no os podéis imaginar lo importante que es este momento conmigo misma a veces no llego a poder tener media hora y simplemente son 10 minutos pero 10 minutos son, o sea me sientan genial y eso, que me encanta empezar el día así leyendo, escribiendo, meditando, haciendo yoga o simplemente estando conmigo misma y ahora voy a ver que hacen mis chicos todo, todo más, más 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 dos más dos más wow, que chulis estas rocas, eh bueno pues ya lo primero que hacemos es poner el toldo antes de desayunar y antes que nada porque el sol ya pega fuerte así que cuando antes lo pongamos mejor y es una de las primeras cosas que hacemos normalmente incluso antes de yo hacer yoga o antes de mi media horita ya lo ponemos para que así ya poder hacer las cosas tranquilos y saber que ya no le va a pegar tanto el sol al camioncito y al interior básicamente ¡Hola! ¡Coco! bueno pues este es nuestro desayuno al Luke le he puesto leche de soja crema de cacahuete y plátano y el mío lleva como extra agua caliente que a mí me gusta más con agua caliente y simplemente un chorrito de leche de soja y frambuesas congeladas y ahora lo vamos a comer como podamos por aquí, sentados en el suelo normalmente y bueno compartimos con Kai y Kai también toma su propia banana y arándanos normalmente pero cada día es diferente así es como le ofrezco el plátano o la banana a Kai le doy con un poquito de piel para que él le pueda agarrar y no se le escurra está muy distraído Luke se está haciendo el café y no hace más que mirar para arriba ¿Dati? ¿Dati? Luke se está preparando su cafetito y ahora le toca el media hora de tiempo para él solo dale este es su sistema para hacer café esto es una maquinita que se llama Aeropress no sé si la conocéis pero es lo que usa él para hacerse su café ok, daddy enjoy bye bye Kai, disfruta mamá ¡Papá! 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 Bueno, pues ahora me toca a mí estar con Kai un ratito mientras Luke se toma su café y normalmente lo que hacemos es salir fuera y venir aquí a la hamaca y tumbarnos mientras vemos los aviones, los pajaritos pasar hablamos, jugamos con las hojas y bueno, él normalmente se queda dormido ya hace como dos horas o dos horas y media que estamos despiertos en verdad, aunque no parezca nada así en el vídeo pero ya llevamos despiertos un buen rato así que normalmente se queda dormidito tomando el pecho después de haber desayunado y bueno, este ratito pues estamos así tranquilitos ¡Oh! ¡Qué bonita la hoja! ¡Oh! ¡Tres! ¡Tienes tres! Tres hojitas tienes a mí es que personalmente me encanta la hamaca me relaja muchísimo y cuando estaba embarazada siempre me tumbaba aquí a hacer siestas y creo que por eso a Kai le gusta tanto ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí que te gusta mucho? ¿A que sí que te gusta mucho la hamaca? ¿Te gusta mucho, eh? Es que es muy relajante ¿A que sí? ¡Esto es! ¿Sí? ¡Wow! ¡Sí! 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 Ya he puesto acá en el carrito para hacer la siesta y le pongo aquí así tengo más movilidad si tengo que ir fuera a ayudar a Luke con lo que sea o si Luke le tiene que estar vigilando por lo que sea pero normalmente está conmigo aquí dentro pero bueno igualmente le ponemos en el carrito y así podemos estar los dos fuera o salir los dos fuera en cuanto necesitemos y bueno ahora voy a limpiar un poco y recoger un poco la casa lo del desayuno, los juguetes de Kai de esta mañana y bueno dar una pasada con la escoba que siempre me gusta hacerlo por las mañanas y me voy a cambiar y voy a poner manos a la obra a trabajar Bueno, mientras se abre el programa y procesan los vídeos que necesito para editar hoy estoy editando un vídeo que creo que lo vamos a subir entre semana no es un episodio cualquiera como los domingos ni este que estáis, bueno que estoy grabando ahora es otro vídeo extra que hemos hecho y bueno espero tenerlo listo en los próximos días ah y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. O sea que si por ejemplo yo no grabo los vídeos pues no generamos contenido o no podemos enseñaros nada. Y ahora mismo pues estamos en eso intentando crear nuestros ingresos online y si una parte falla pues todo, o sea no funciona nada. Entonces si Luke no construye yo no puedo crear contenido pero si yo no creo contenido Luke no puede seguir construyendo. Y luego el papel de Kai en este trabajo en equipo es que si algún día por lo que sea Kai pues necesita más atención ya que es un bebé o necesita más tiempo de nosotros o de uno de los dos. Uno de los dos tiene que dejar el trabajo, lo que sea que esté haciendo para estar más enfocado en Kai. Entonces es un trabajo de tres, somos un equipo y eso, que los tres tenemos que poner de nuestra parte para que todo esto siga rodando y todo esto siga siendo posible. Este estilo de vida siga siendo posible, así que bueno eso, no sé si me he explicado bien pero hacía tiempo que quería comentar algo así ya que bueno eso, creo que es importante que se visibilice el papel que tenemos los tres en nuestro día a día. Y bueno eso, creo que hacía falta comentarlo y ya está, vamos a ver lo que está haciendo Luke mientras Kai sigue durmiendo. Hola Gati. Hola. ¿Qué estás haciendo hoy? Hoy Luke va a intentar hacer la pared, bueno el otro lado de la pared del baño, aquella, bueno no sé si la podéis ver por ahí pero esta ya está hecha y tenemos que hacer lo mismo con todo este lado. Aunque es un poco más difícil porque bueno, ya estuve empezando ayer y todas estas son súper chiquititas ya que bueno, hicimos, quisimos agrandar este espacio así para tener esos centímetros extras. Ah bueno sí, y ayer también hice estas dos primeras y lo que pasa es que tiene que cortarlas también como en este ángulo para que cuadren. 45, 45, ángulo de 45, allí y en los dos lados y bueno aparte eso, cortar cada pieza pues el tamaño. Oye tú, ¿qué haces? Me ha dado un susto, te has despertado enseguida, ¿eh? Hola Gati. Good morning, good morning. Bueno pues eso, Luke se va a poner con la pared que va a quedar igual que esta, más o menos, ¿no? It's going to be almost the same as this one. Sí, sí. Yeah, va a quedar igual que esta y bueno, eso, eso es su trabajo de esta mañana. Show me, show me. Whoa. Tiny. Hey baby. Baby. Vamos a dar un paseo. Sí. Vamos. Vamos. Brum, brum. Brum, brum. Una plantita, ¿eh? Una plantita, ¿has visto? ¿Has visto? Oh, qué chuli. Oh, oye, oye, oye. Más. ¿Otra? Oh, 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 oh. Oh, oh, no. ¿Nos ponemos todos aquí? ¿Nos ponemos todos? Mira, Kajita. Woohoo. Probablemente en mitad de los lados de estos bits de la parte. Yeah. Buen trabajo. Loosen white screws. Loosen white screws. A ver, ¿qué quieres primero? ¿Quieres la ciruela? Vamos a tomar un snack. Normalmente siempre comemos fruta a media mañana antes de comer y normalmente son como frutas más bien aguadas tipo melón, sandía, ciruela y ese estilo. Y a Kai le encanta, esto es una ciruela amarilla y a Kai le encantan las ciruelas. ¿Está rica? ¿Puedes darle o no? ¿Daddy? ¿Puedes ver a Daddy? Está cortando maderas, ¿eh? Ya le has dado ahí, ¿eh? Vale, vale. ¿Qué es esto? Esto es mi última... ¿Tornillos? ¿Tornillos? Está usando estos tornillos blancos porque se le han acabado a los otros y estos los he encontrado por ahí, los vamos a reciclar. Son blancos, son de... ¿cómo se dice? No son de cruz, son de estos que no le gustan a él, ¿cómo se llaman en inglés? Plano. Plano. Y bueno... No me gusta. No me gusta, pero lo está haciendo con estos. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, el camión está más guarrete, lleno de barro. Hola. Hola. ¿Podemos pasar? Hola. Oh, wow. ¿Todo esto se hace? Sí, esto se hace. Ah, esta. Y luego la botana. Wow. ¡Guau! ¡Guau! Y esto la idea es pintarlo de blanco, ¿no? ¡Sí! ¡Todo blanco! ¡Todo blanco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Te amo! ¡Me encanta! Bueno pues así, así, tal y como está esta es como tiene que quedar esta misma pared de aquí solo que tenemos que hacer como un un bordecito a esto, o una cajetilla o no sé, no sé muy bien cómo explicarlo, pero bueno que esto va a estar en medio de la pared y bueno, quería enseñaros porque creo que no se puede apreciar es que es imposible apreciar el tiempo que lleva hacer una cosa tan simple como es esta pared tan chiquitita, bueno, estas dos paredes, todas las medidas que hay que hacer, todos los cortes que hay que hacer encontrar la pieza que vaya bien hacer el agujero para poner luego el tornillo y bueno, infinidad de cosas que incluye el hacer esta pared tan chiquitita a veces incluso solo enseño el resultado final y bueno, eso que creo que no se puede apreciar todo el trabajo que lleva o todas las horas que lleva hacer el mínimo trabajo y bueno, eso que también quería aprovechar este momento o este vídeo para decir esto que yo no llego ni a enseñar ni a explicar el 1% de todo el trabajo que hay detrás y bueno, me ha escapado un momento he dejado a Luke y a Kai jugando para explicaros eso y ahora me voy a poner a hacer algo de comer yo he estado acabando de editar también mientras vigilaba, mientras estaba con Kai lo que he podido la verdad porque es en plan sentarte un segundo levantarte otro segundo sentarte un segundo levantarte otro segundo pero... bueno, eso es lo que toca y bueno, eso vamos a ver que hacemos de comida ¡Hola! ¿puedo pasar? ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Todo el otro! ¡Oh! ¡Woo! ¡Woo! ¡Woooh! Bueno pues aquí tenemos lo que vamos a comer hoy He preparado esta ensalada de garbanzo Que es mi comida favorita últimamente Simplemente, bueno, lleva una base de lechuga Y luego por encima garbanzos, tomate, aguacate, maíz, pimiento verde Y bueno, creo que ya está Si tuviera pepino, si tuviera más cositas, hubiera puesto más cositas Y bueno, aquí está el decai Que come exactamente lo mismo que nosotros, menos el pimiento verde y la lechuga Y eso, simplemente lleva un chorrito de aceite de oliva virgen extra Y unas cuantas especias Y por aquí tengo hummus, que tenemos que acabarlo Y lo comeremos con unas tostaditas integrales Y ya está, esto es una comida rápida, fácil y saludable y rica de hoy Mmm, tomate Mmm, que rico ¿Está delicioso? ¿Está delicioso? ¡Curre, delicioso, delicioso! ¡Curre, delicioso, delicioso! Corre, cógelo ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Bien! ¿Está delicioso? Bueno, ya hemos acabado de comer No ha quedado nada en los bowls Solo hay unos cuantos maíces en el suelo Los dejamos para las gallinas ¿A que sí, Kai? ¿A que sí? ¿Se los echas a las gallinas? Para mí ¿A que te has comido? Tienes tres maíces en la boca ¡Tres! Vamos a acabar el vlog Nuestra rutina de mañana aquí Y ahora ya vamos a poner a Kai a hacer la siesta Y nosotros dos vamos a seguir con lo que hemos estado esta mañana Yo editando y él intentando acabar esa pared A ver si nos da tiempo por la tarde Y bueno, eso Que esperamos que hayáis disfrutado nuestra rutina ¿Tienes sueños? ¿Quieres dar un besito? ¿Un besito? ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Kis, kis! ¡Adiós! ¡Adiós, chis! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!